7 ah ah no te vayas a caer muchacho no te vayas a caer no te vayas a caer con dudas de todas en esta plaza le tenemos gente mano en esta colonia rodrigo carrasco lópez y este es el sueño ve maízaga ve ve maízaga ve i y y y y y y y y ¡Eso! ¡Vengan los seguros de Diana, muchachos! ¡Los seguros de Diana! ¡Los seguros de Diana!